¡Saludita y adiós en la pared! ¡Echa, echa la buena puerta! ¡Echa, echa! ¡Si te la sabes, señor! ¡Esta es el abrigo! ¡Vamos a las canciones! ¡No lo tentamos a ver! ¡Si se nos da la gente con nosotros! ¡Y que se acuerden de la gente en el canisco! ¡Voy a la hecho de hablar! ¡Voy a la estado de la República Mexicana! ¡Se acuerden de su bien! ¡Ya va a volar a ser el fondo! ¡Tú me amaste en mi corazón! ¡Esto se ha ido! ¡Vámonos! ¡Solo fue a mi siesta! ¡Ven! ¡Sanací, pero bueno! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Espeque a controlar! Te fuiste y no sé por qué Se dicen que me querías Yo sé que me amabas Por si acaso quieres regresar Tienes más, bienes muy ¡Tú! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cabando de amar el volumen! ¡Me siento como un arte! ¡Gracias por tu amistad! ¡Venga! ¡La siguiente canción! ¡Yo sé que tú se dedicas a que viene pesada! ¡Joder! ¡Yo sé que las mejores! ¡Las mejores para bailar con los chaparritos! ¡Las mejores para bailar con los chaparritos! ¡Se llevan chorrando la mierda!